El youtuber de la gorra negra El youtuber de la gorra negra Con sentimiento La idea perfecta Esta canción se llama y se titula La arrepentida para aquellas niñas que les gusta Portarse mal y después se arrepienten Se llama la arrepentida Lo nuevo de Maestros Cumbia Maestros Cumbia Con sentimiento Con sentimiento y con sabor Desde la ciudad de Nueva York Y se va para el famoso huerderindo Que se va de chofer a la zafra De caña El mariachi loco Todos los garreos de la galanza Dicen marihuanos y perseguidos siempre Sin sentidos malditos niños malos Malos, muy malos Latin Boys Como me olvidarás Dice cuando vine para acá me encontré Con sentimiento y me dijo Apoya a Cañaveral y nada más De mi corazón ¿Cómo dice? Se llama la arrepentida Que después me extrañará Maestros Cumbia Mi chile sabor Mi chile sabor Esa noche para Sonido 69 Tu corazón Tu corazón Dice entre luces y Bengala llegó Tres puntos Una familia mexicana Anunciando su llegada al famoso chelo Mi chaparrita y Ari Con amor San Juan San Juan Y si a toda madre o un desmadre Llegaron sus padres Gran familia mexicana, niños malos, la onda sin ley Hoy y siempre Los Eterrino de Tardo Morano Hasta el Zúcar de Matamoros, el barrio San Juanito, Piazla Washington Boy, Tusaigado, Cholón, Celaparota Paco 116, Zacatlán de Osorio Sonido Cañaveral desde Nueva York, Richard Morales Gracias Dice la raza loca, Washington Boy, Escuadrones, Cholón, Celaparota Paco 116 Esta noche contigo Cañaveral Sabor Sé que te va Abran paso, dejen pasar, la organización Hernández, acabaron de llegar Toda la organización Hernández Infamosos del barrio Infamosa Pati Infamoso Huertorino Todos los infamosos del barrio Y las infamosas Sonido Cañaveral desde Nueva York, siempre con guillén Te arrepentirán Te arrepentirán Te arrepentirán Bendita Guasalada Llegaron los tres puntos anunciando su llegada La verdad Dice Parachelo, Chavita Que otra voz Ha chingado Parachita, varos Para el pollo Grili, pollo, puga El sabor Dice Washington Boy, Cholos de la Maronda Tusaigado, Escuadrón, la raza loca Muy loca Pago 116, el famoso Catarro Niñas malas Atencingo La famosa flaca La onda sin ley Lapa Guerrero Atención Asagín La Ya